A las 4 los gallos cantaban, a las 5, a las 5 ladraban los perros, a las 6 el molino daba vuelta hacia el rancho se iban los jornaleros, a las 8 de la mañana se escucharon los llantos de un chiquillo recién llegado al mundo, era el 8 de septiembre del año 1980, en la comunidad de Acámbaro, Guanajuato, en el hogar de la familia Monroy, era todo un regocijo porque había llegado al mundo un varoncito, sí, Rogelio Monroy, que con el paso del tiempo y los años llegó al hermoso estado de California, anduvo de pedote y en otros cuantos días medio trabajaba, cuentan las malas lenguas que un día rumbo a piscar el brócoli se dio 3 vueltas en un carrito rojo que, que ahí dejó a su suerte porque, el carrito no tenía ni placas ni aseguranza, y dijo, yo mejor me voy al campo caminando, y ahí tienen que en una parranda y borrachera, se trepó a un carro y cuando despertó, andaba con las tripas de fuera y, y la pasó un poco mal, cuando recuperó y regresó a la vida señores, empezó las grabaciones con un telefonito, para luego e inmediatamente el guerrero del jaripeo dijo, este lo voy a reclutar para mi equipo, le mandó una gran cámara y todos los artefactos para cubrir los eventos, fue así que surgió la idea de crear un propio canal, es el canal del cual ustedes están aquí disfrutando ahora mismo, no te olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios, y sobre todo, no te saltes los comerciales, porque si ves los comerciales, el youtube paga más, y así es como puedes darle vida a este tu canal, Roy Monroy, de Acámbaro, Guanajuato, y señor.